¿Qué es el Splitting? ¿Y cómo se puede ganar dinero con el token BULL? Este es un video importante, así que le recomendamos verlo hasta el final. El Splitting permite a los usuarios recibir recompensas en criptomonedas directamente en su billetera Smart Wallet. Puede solicitar su recompensa cada 24 horas. La recompensa se enviará a la dirección de su billetera criptográfica y estará disponible para su uso de inmediato. Millones de nuestros usuarios en todo el mundo ya utilizan el Splitting con éxito. Esta tecnología permite obtener beneficios sin necesidad de costosos equipos o conocimientos profundos en tecnología blockchain. Para gestionar el Splitting, solo necesita un smartphone. ¿Cómo empezar con el Splitting? Guía paso a paso. Es muy sencillo. Primero, necesita tener tokens BULL en su billetera de criptomonedas. Luego, debe firmar un contrato de Splitting en la billetera y congelar sus tokens durante un mínimo de 24 horas. La primera recompensa se puede solicitar después de 24 horas. Una vez que solicite la recompensa, se reiniciará el contador y podrá recibir recompensas diarias. De por vida, cada 24 horas. ¿Qué hacer con las recompensas obtenidas? La criptomoneda obtenida a través del Splitting se puede capitalizar de diferentes maneras. Vender en un exchange o en la plataforma interna y retirarla como dinero fiat. Pronto podrá cambiarla y transferirla a una tarjeta de débito cripto para gastarla en casi cualquier país del mundo. Utilizarla para comprar bienes físicos en los marketplaces internos. Comerciar en el mercado al contado. Operar con futuros apalancados. Usarla dentro del ecosistema de juegos. O firmar un nuevo contrato Split para seguir aumentando sus recompensas diarias. ¿Cómo funciona el Splitting, Split Token y Pools? El Splitting se basa en un pool de liquidez. Un sistema descentralizado, cerrado y autosuficiente. Básicamente, un pool de liquidez es una gran billetera criptográfica que contiene criptomonedas congeladas durante décadas. Esta billetera es descentralizada. No tiene propietario. Pertenece únicamente a la blockchain. Y solo la blockchain puede gestionar los tokens almacenados en ella. La blockchain distribuye las recompensas del pool según las reglas establecidas en el contrato inteligente. El contrato inteligente está programado para recompensar a los usuarios que aumentan la liquidez en el mercado. El derecho a estas recompensas se determina mediante porciones especiales llamadas Splits. Los Splits son un tipo de tokens con un propósito especial. Determinar el derecho del usuario a recibir recompensas. Cada día, en el pool se distribuye una cantidad específica de criptomonedas, la cual se divide entre la cantidad total de tokens Splits congelados por los participantes. Cuantos más Splits tenga un usuario, mayor será su recompensa. La blockchain calcula diariamente la recompensa para cada Split, de acuerdo con el contrato inteligente establecido. Esta recompensa no está limitada en el tiempo. Los tokens estarán disponibles para los hijos y nietos de los actuales poseedores de los Split Tokens. ¿Cómo se distribuyen las recompensas entre los participantes de los pools? La cantidad de recompensas depende del tiempo que los Splits hayan estado congelados en la billetera y del periodo de Halving. El Halving es el proceso continuo de reducir a la mitad el suministro de tokens última que entran al mercado. El objetivo principal del Halving es controlar la inflación de la criptomoneda al disminuir la emisión de nuevos tokens. En este momento, en cada pool se distribuyen diariamente hasta 5 tokens entre los participantes, de manera proporcional a la cantidad de Splits que posean. Esta cantidad se divide entre el número total de Split Tokens congelados por los participantes. El valor resultante se multiplica por la cantidad de Split Tokens que tiene un usuario en particular. El número final se refleja en la sección de recompensa estimada. En inglés, My Estimated Reward. Después del siguiente Halving, la cantidad se reducirá a la mitad y continuará disminuyendo, lo que también reducirá las recompensas. Por eso es recomendable unirse al pool lo antes posible. Únase a la creciente industria blockchain. Empiece a recibir recompensas a través del Splitting y únase a millones de usuarios que han elegido Battle Bulls para alcanzar el éxito en el mercado de las criptomonedas.